Hola, somos Manuel y Marcela, los abuelos de Jorge Manuel, que tuvimos el honor, por azares del destino, tener a Jorge Manuel un año para que terminara el tercero de secundaria en el Colegio Morelos. Fue una experiencia fabulosa, tanto para nosotros como abuelos, como mi nieto, haber conocido a dos maestros fabulosos, que es Alejandro y Eduardo, que dan la clase de Nindo y Tiro con Arco. En conjunto, entre los abuelos y sus maestros de Nindo, que es una forma, un estilo, una filosofía, no sabemos bien, bueno, sí sabemos, pero la formación que le dieron en su tercer año de secundaria le ha marcado en la vida. Le podemos decir que dos años después ha cambiado radicalmente el niño que recibimos para tercero de secundaria. Es un hombre muy formal, sabe lo que quiere, se ubicó en la vida, quién es, y eso es gracias al amor, al arropamiento que le dimos los abuelos, pero junto con ustedes dos, en clase de Nindo con sus enseñanzas. Desconocemos lo que le enseñaron, pero sabemos que lo formaron excelente, de maravilla. Vivimos agradecidos con ustedes dos. Muchas gracias. Y como parte de esta experiencia, pues también estamos muy orgullosos, porque ya terminó el segundo de prepa y lo ha terminado con un promedio de 9.8. Pero regresando a la situación de la experiencia que él tuvo con este grupo de ustedes, bueno, además de que fue muy formativa, le dio herramientas para la vida, fue una lección de vida, no se perdía una clase, le fascinaba el hecho de ir a los campamentos, no se perdió ni uno, bueno, regresaba todavía de Monterrey cuando había un campamento específicamente para esto, ¿no? Lo que podemos decir es que fue parte de su formación y de cómo se transformó para bien. Un adolescente. Un adolescente que no es fácil. Exacto. En una persona, bueno, pues que tiene todo por delante. Y bueno, gracias a ustedes, ¿no? Estamos agradecidos y también a la vida de habernos dado un año completo al nieto. Muchas gracias, ¿eh? Bye. Saludos. Saludos. Saludos.